bueno ya estamos de vuelta llevamos diantre deja ver cuánto tiempo esperate, esperate ya voy a prender la camarita nuevamente esto es lo que me acostumbro otra vez a hacer esto este, wow yo tengo tanto trabajo que a veces se me olvida hacer esto pero déjame ver cuándo fue la última vez que nosotros nos reunimos y según veo aquí hace un mes según este último videito y adiantre sí el videito que hice cuando tenía problemas porque no encontraba ni las introducciones ni los cambios de cámara ni los logos yo no sé qué pasó ah, fue por el por el disco que se me vendió oye, hablando de eso déjame contarles esta historia ustedes saben que este yo tengo usualmente así como se trabaja tú por ejemplo si tienes este algún tipo de podcast montado pues se supone que tú tengas tus elementos de introducción cambio de cámara sonidos, efectos cosas así tú sabes cosas que hagan que tu producción pues sea de lo más a menos pues a mí el disco este que yo tengo de 5 terras que creo que la última vez yo les dije que no compren discos tan grandes pues se me dañó o por lo menos no lograba recuperar la data de hecho nunca la recuperé creo que hasta compré un programita 20 pesos o algo así por internet y entonces este no funcionaba o sea me ponía la máquina era un programa para mí que tenía mucho bug o sea no dio que ir con bola lograba ver lo que tenía el disco pero al momento de sacar y extraerlo era un era un dolor de cabeza definitivamente así que pues decidí no hacer nada con él y entonces me dije coño los dos nenes míos tienen PC y PC tienen PC déjame ver si los discos se ven allá pues me puedes creer que cuando yo cojo los discos y los pongo en las PC de los nenes la PC detecta el disco y dice que el disco tiene un problema de yo no sé qué caramba y que si quiero repararlo yo dije ah coño eso suena interesante y le dije pues sí repáralo y claro dependiendo de cuán grande es el disco cuán damage tiene ese disco pues se va a tardar un par de minutos so el disco de 5 terras y creo que tengo otro de creo que de 2 terras efectivamente la PC los reparó y me los mostraba y yo podía ver todo lo que está dentro pues coño o sea ya tenemos tenemos una puerta abierta y entonces me pueden creer que una vez la PC los repara pues yo puedo venir aquí a la Mac enchufarlo y se ve el contrallado disco se ve todo lo que tengo adentro o sea que no he perdido nada a mí me está eh ustedes saben cuando uno compra discos déjame ver si yo puedo no yo no sé si yo puedo a lo mejor lo puedo hacer en vivo pero déjame ver aquí en OBS yo puedo decirle que quiero donde es capture video capture device llame irme ahí a ver y le digo aquí digamos en Mac Mini y le digo ok entonces aquí le digo que quiero utilizar eh que device me imagino que será OBS no estoy mal estoy mal estoy mal déjame irme para atrás déjame borrar esto lo que dice Mac Mini que hice ahorita y ahora quiero volver a decirle Mac OS Screen Capture yo creo que es por aquí y vamos a decirle aquí Mac Mini y entonces ahora wow que regulo se puso pero quiero ver si puedo decirle Window Capture y entonces en Window Capture quiero ver si puedo decirle Bluetooth Sound Safari ah no perdón déjame primero abrir la ventanita voy a abrir la ventanita de eh donde está aquí Utility Disk Utility there we go ok Disk Utility entonces si yo quiero ahora que OBS vea Disk Utility vamos a decir aquí Property eh eh la 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 discard eh Disk Utility eh Disk Utility Window Capture y vamos a decirle que quiero que vea esa ventana de Properties OBS Missing Item Disk Utility y mírala aquí ahhh es que es guapo oye y no sabía que esto se podía hacer mientras uno grababa como se verá al final ok déjame poner esta ventanita por aquí lo más grande que se pueda y entonces eh bueno voy a ponerla por aquí el mismo medio jajajaja o sea de que yo me pueda ver pero anyway vamos a ponerla aquí en el medio flotando y entonces chequeamos el resto pues nada miren ahora mismo esta ventanita yo la prendo y la apago si ustedes se fijan yo puedo decirle digamos a aquí hay un disco de Macintosh Container déjame conectar un disquito que yo tengo por aquí esperará que salga anyway cuando ustedes compran discos externos es bueno que ustedes lo reformateen porque de fábrica vienen con muchas cosas vienen hasta con drivers, etc, etc, y software que también te ayudan a recuperar el disco pero cuando uno va a formatear un disco, uno puede ir a esta aplicación de Disk Utility y cuando el disco aparezca aquí, que no me ha aparecido pues usted va aquí al botoncito de Erase a ver si yo puedo señalar algo por aquí que me aparezca el botoncito de Erase no, no me aparece anyway pues usted le da al botoncito este de Erase y se supone que salga una parte donde te dice como quieres formatear este disco como EXFAT como FAT32 o como APFS algo así formal, que se yo Journalet etc, etc una vez yo escuché que uno podía formatear los discos con el APFS algo así y que era muy bueno y la madre de los tomates pero al parecer con este tipo de discos que yo tengo tengo un Seagate 5TB tengo aquí también un Western Digital My Passport que se yo les parece que esos discos al yo formatearlos con esa terminología de alguna forma si usted desconecta el disco sin querer se va la luz se apaga la máquina etc, etc el disco pierde algún tipo de archivo algún tipo de conexión con su máquina y no lo ve no lo ve inclusive ese que yo acabo de conectar que es el de 2TB si se fijan no ha todavía no ha aparecido en la en la máquina para yo verlo y si quiero darle un Disk Repair un First Aid Kit etc, etc todavía no no aparece so al parecer voy a tener que llevar ese disco otra vez a la PC y formatearlo no formatearlo sino decirle a la PC Repair porque me ha pasado que entonces cuando el disco no se ve aquí voy a la PC y con esto la PC dice necesitas este reparar que se yo yo le dice pues si repáralo entonces una vez lo reparo lo traigo acá a la Mac y se ve so que hay algo que se daña en el proceso lo cual este cuando uno quiere volver a utilizar un disco pues no no da ni para adelante y ni pata y en ese sentido yo les quiero mostrar algo que compré los otros días que ya lo tenía en mente y es este Samsung esto es un disco externo SSD de un Terra es el Samsung portavo SSD de un terabyte y ¿dónde va la cámara esta? que haya aquí abajo mi hija no te muevas para allá arriba a mí me encanta utilizar el celular como cámara porque tiene los lentes de Apple y entonces este pues ellos tienen el continuity este cámara que te persigue por el cuarto y si se rían yo tengo el celular aquí cambié la cámara y le estás jiva buscando donde hay caras yo quiero que esté aquí enfocado aquí pero cuando lo dejo derecho y la cámara ven como se ajusta a lo que yo quiero pero ahorita estaba aquí y de alguna forma ella vio caras acá atrás en la computadora y dice ah ya jiva es que vamos para ya jiva no quiero que te quede aquí ok pues este disquito viene en esta cajita muy 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 bonita miren si lo que es mide más o menos la palma de mi mano pero esa es la caja lo que está adentro es mucho más pequeño así que vamos a abrirlo y con este disquito yo lo quiero utilizar para grabar video utilizando el celular para grabar Apple ProRes así que miren que cosa chulita miren que cosa chulita camarita enfoca aquí 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 Nino Nino aquí que malo es el íbaro hacer cosas así solo ahí está ok este es el el disco de Samsung de un Terra ¿a dónde vas chica? quedaste aquí ok miren que cosa finita ya yo la he abierto y ya yo lo usé en un momento por eso fue que le puse este velcro acá atrás porque yo lo quiero colocar si cambio de cámara si se fijan aquí en este rack de teléfono si se fijan yo tengo un velcro aquí pues ahí yo coloco el disco el disco para que los videos que va que esté grabando puedan este irse este ahora va para acá abajo y hace lo que le da la gana este disquito si se fijan pues tiene una conexión USB-C anda así y es completamente sólido 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 miren lo chiquito que es cabe en la palma de la mano y aquí lo que hay es un terabyte pues entonces lo que hacemos ahora es que yo lo conecto aquí lo pongo en un velcro y lo pongo aquí encima del rack que yo uso para grabar el video y utilizo un cable que ya yo tengo de USB-C y entra al celular a través de USB-C y entonces utilizo la aplicación de Blackmagic y esa aplicación es tremenda es de gratis es la que Apple utiliza cuando hace sus eventos y graba sus eventos utilizando los celulares y es tremenda aplicación pero también puedes utilizar la aplicación de Apple normal de foto y video entonces cuando usted conecta el disco duro a su celular el celular lo detecta y ya usted puede ir a la aplicación de Files y ahí usted ve el disco y usted pues cuando va a grabar usted puede decirle a la aplicación de Blackmagic donde quiere grabar video no yo no quiero grabar video dentro del celular quiero utilizar este disco externo y ahí es que viene que usted puede utilizar grabar en 8K 4K con el Apple ProRes claro son videos enormes son videos que yo hice una pruebita el otro día que grabé creo que fue un minuto y salió un giga si mal no me equivoco o sea que vamos a ponerle promedio a cada minuto se te va a ir un giga de espacio eso muy buena opción este para para llevar si se fijan es fácil de cargar y fácil de guardar eso que vamos a separarlo de aquí si se ve el croestal bien duro ahí está eso que les recomiendo este disquito para los que les gusta grabar videos con su celular Samsung Portable SSD T7 creo que ha llegado un T9 un T8 o un T6 algo así este lo conseguí en Amazon les voy a poner la descripción en los show notes para que lo vayan a comprar al que le interese creo que hay uno que es un T9 rough algo así que la la superficie del disco es para digamos estar en la calle si se te cae que esté más duro tú sabes este claro no lo tiren por favor estos son componentes electrónicos y se dañan fácil así que utilizando vamos a conectarlo aquí utilizando un velcro podemos hacer un attachment allá arriba y el cablecito que entra al celular que es USB-C por ejemplo aquí yo tengo uno que es mejor que tenga un Thunderbolt 4 o 3 este era el cable que yo utilizaba para cargar el iPad Pro que yo tenía que si se fijan tiene USB-C USB-C yo creo que si yo lo conecto yo no sé si funcione porque no sé si este cable tenga la velocidad de un Thunderbolt 4 pero vamos a conectarlo esto es una exageración vienen unos cables más cortitos déjame ver si yo puedo a ver si lo ve un momentito aquí a cámara y yo quiero grabar este cable no lo ve este cable no es el mejor si voy un momentito a la aplicación de Files donde está la aplicación de Files aquí está Files aquí y si yo voy para atrás pues fíjate en cuestión de data si ve el disco yo puedo entrar al disco y ya veo lo que hay dentro del disquito ok dame un momentito para atrás a la aplicación de video ok perdón es que estaba ahorita en foto ahora estoy en video y arriba en una esquinita si yo le digo que quiero grabar ProRes ahí entonces ahí entonces se ve que aquí abajito sale un símbolo de USB-C y si se ve en la imagen es media blancuzca borrosa porque ese tipo de imagen es video rojo video que usted después utilizando digamos Premiere o Final Cut usted puede darle color al video so que si yo quiero grabar ahora al USB-C él me está diciendo ahora mismo que con este con este con este disco de un Terra yo puedo si se fijan por aquí aquí arribita aunque no se ve bien en la cámara pero aquí arribita me dice el tiempo que tengo disponible para grabar en este disco duro y me dice ahora mismo que tengo 70 minutos eso es una hora 10 minutos más o menos si yo me pongo a grabar ahora pues ahí estoy grabando y estoy tomando ahora mismo el video que quizás lo pudo utilizar para la para la edición de este de este podcast y ustedes pueden ver como él está grabando pero al disco duro so déjame darle Start y ahí está dando Stop y está como que pensando me imagino que terminando de tirar el disco duro lo grabado ok pues vamos para cuando ya haga la edición ahí dice ok mira este cable pues este cable no sirve no sirve para eso porque dice Slow Recording Speed The external storage device or USB cable does not have a fast enough write speed to support external recording o sea que a lo mejor lo que grabé ni se ve déjame yo creo que yo tengo un Thunderbolt por aquí déjame decirlo ok y déjame sacar este disco y voy a buscar el Thunderbolt que si yo tengo esto esto es esto es en vivo y por aquí lo tengo déjame abrir aquí para entonces utilizar el cable Thunderbolt el cual de hecho compré después le voy a poner el link en MaxSales o Otherworld Computing algo así es un lugar donde yo voy mucho a buscar memorias etcétera etcétera y aquí está de hecho es un cable enorme larguísimo ok so vamos a conectar ahora un Thunderbolt si se fijan Thunderbolt 4 de Otherworld Computing vamos a hacer la prueba vamos a conectar el disco y el cable USB-C ok y ahora ya lo reconoció vamos a volver a hacer el ejemplo ya estamos grabando y estamos grabando al disco duro vamos a hacer un ejemplo aquí donde estamos utilizando el disco Samsung T7 grabando desde el desde el iPhone 15 Pro Max hacia un disco duro externo ok vamos a grabar un par de segundos estamos grabando en RAW en ProRes Apple ProRes y aquí yo puedo darle un zoom out un zoom in a la cámara un 2X un 1X un 0.5X yo puedo dejarle el botón presionado y yo mismo hacer el zoom in y el zoom out con mi dedito wow ok y le damos stop y el ahora grabó mega rápido a al disco duro wow entonces miren fíjense con el cable que teníamos ahorita me decía que tenía 70 minutos para grabar pero ahora con este cable yo no sé si se nota pero dice que tiene 139 minutos disponibles para grabar o sea que también el tipo de cable que usted utilice para este tipo de conexión tiene que ver de hecho el cable dice que es un cable de 100 100 watts 100 W y dice ahí 40 gigabits o gigabytes o gigabits por segundo ya que siempre es bueno voy a ponerle este cablecito a los show notes para que lo tengan en consideración y vamos entonces a desconectar y en la edición del video yo hago esa mezcla y se las pongo para que vean cómo se ve eso déjame entonces ahora volver acá y vamos a desconectar nuestro PC este cablecito yo lo he usado cuando hago streaming en el trabajo hacia Facebook etcétera etcétera transmitiendo radio pues conecto mi celular y nos vamos déjame sacar esto este velcro es bien duro aquí está el disquito el disco viene déjame cambiar de cámara el disco viene en esta cajita y adentro trae dos aditamentos muy importantes trae su librito trae su librito trae un cable USB-C a USB y trae otro cable USB-C a USB-C no me dice si es un Thunderbolt como el que yo grabé ahorita pero podemos buscarlo aquí en en el librito pero yo creo que este librito no es de especificación y si lo ve la aleta están muy chiquitas para yo poder yo poder leerla pero nada yo les recomiendo les voy a dejar unos show notes esa ese cable Thunderbolt 4 lo importante que ustedes consigan un Thunderbolt 4 o 3 con eso es más que suficiente pero si se fijan dependiendo del cable es lo largo del video que pueden grabar en el disco duro que cosa más más rara si estoy grabando a un disco externo de un Terra si le pongo un cable de cargar porque no me decía que podía grabar solamente 70 minutos pero al colocarle un cable Thunderbolt 4 imagino que el bando de ancha sea grande y entonces puedo grabar más interesante son detalles que uno como que no está pendiente a eso y de repente en el transcurso de averiguar cómo funciona todo esto pues uno dice ¿me ha grabado? un cable me deja grabar más tiempo y el otro no después les averigüe ese detalle otra cosita que yo quería mostrarles en el día de hoy era esta cosita esta balita que está aquí miren qué cosa interesante esto es un aditamento esto es una extensión que va desde XLR a un octavo o mini jack y usted me dice ¿pero para qué tú quieres esto? ajá importante miren miren esto ustedes saben que si yo tengo por ejemplo el disco ok ustedes saben que yo tengo los micrófonos 5 marca 5 me encantan estos micrófonos y me gustan más que los nuevos Go Pro Go whatever de Ro esta marca 5 a mí me encanta porque en su primero que nada este cable miren qué cosa linda para cargarlos de un USB a un cable que se parte en tres se esplitea como dicen por ahí en tres USB C donde estoy enfocando cámara enfoca a Cajibas 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 uno puede cargarlo utilizando los conectores USB-C y usted se imagina la chulería que es conectar cada USB no importa el orden y solamente cargarlo utilizando un solo cable los tres decantazo el Wireless Go de de Ro no me gusta porque primero no tiene ese cable trae tres cables distintos tres cables USB-C para uno cargar y entonces pues uno necesitaría como quien dice tres outlets de la casa o tres USB disponibles por ahí para poder cargar el cable eso a lo que iba esta batería que está aquí esta batería me da con decir batería este dongle o extensión que va de XLR a un octavo de entrada te viene digamos este es el transmisor recibidor y transmisor ok estos son los dos micrófonos y este es el recibidor este es lo que usted conecta digamos a esto es lo que usted conecta a una cámara a un celular pero en este caso yo voy a utilizar mi cablecito aquí RTS para conectárselo aquí en el recibidor en auto auto voy a conectar el cablecito aquí me gusta también la marca 5 porque tengo un un rotito para conectar audífonos también y puedo escuchar lo que estoy grabando en ese momento cámara quédate por acá ok el camarógrafo invisible que tengo aquí entonces que es lo que hacemos que la otra parte del cable la otra extensión el otro octavo octavo es muy grande no el cuarto es muy grande este es el octavo la otra parte del mini jack del octavo del y el octavo mire mi gente para que sepan donde que yo conozco es un octavo un octavo y uno se cree que el cuarto es más grande que el octavo no el octavo es más pequeño que el cuarto o sea que este es tamaño un cuarto y tamaño un octavo ok vamos a devolver esto por acá y entonces yo lo que les iba a decir era que entonces con este tipo de dongle tú puedes coger tu recibidor conectarlo aquí y entonces esta salida esta entrada se convierte en un micrófono inalámbrico el cual uno puede conectar a su consola so que si yo vengo aquí a mi consola a Pile Pro o whatever yo puedo coger no sé si se me hace un focal creo que esto tiene el efecto ese de blur y está buscando desde ahorita una si ve está está dándole blur al resto so yo creo que yo puedo eliminar eso acá arriba en la computadora diciéndole que el iPhone me quite el Studio Light o el Portrait ahí está caramba me caso vamos a dejar el Studio Light ok eso ha caído a mi gente aquí ha caído ok anyway pues ya ahora si podemos ver como se llama podemos ver lo que estamos haciendo ok pues entonces si ustedes se fijan en esta salida aquí yo tengo la salida número 2 o la entrada no han dicho la entrada de audio número 2 lo que hacemos entonces yo cojo mi micrófono 5 lo puedo conectar a consola ahí está voy a pinzar la otra mano y ya estamos al otro y entonces vamos a prenderlo este se prende presionando aquí un par de segundos hasta que quede on ahí está on y entonces acá yo voy a coger uno de mis recibidores de mi micrófono mejor dicho y lo voy a prender también entonces esperamos que que encienda y ahí está encendido perfecto ya está enviando señal aquí ok eso que hacemos ahora pues ahora se supone déjame subirle el feather y ahora yo estoy hablando utilizando utilizando el 5 me lo puedo poner aquí en el pecho o lo puedo tener así como a veces hacen los los influencers que usted piensa de tal cosa bla 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 oye el lente está como que sucio jafael concéntrate coño ok pues de nivel en estos momentos pues estamos utilizando micrófono 5 que es inalámbrico y si se fijan la entrada del micrófono está entrando por el canal número 2 al canal número 2 y usted puede ecualizarlo como a usted le guste y le venga en gana déjame subirle aquí un poquito a ver cómo se vea déjame 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 bregar aquí con los con los mids y los heights estos son los heights este es el height este es el mids el mid el mid el mid y este es el low el low el low el low ok ahora estamos hablando con el low y el high vamos a bajarle un poquito el high y el mid vamos a bajarle un poquito el mid y estamos con el high puedo subirle un poquito el gain para ver cuánto captura y ahí yo creo que estamos más o menos en la consola lo mantenemos ahí en el medio perfecto ¿verdad? creo que sí jugué un poquito con jugué un poquito con con la ecualización del micrófono y ahora pues puedo utilizar el micrófono inalámbrico eso que eso me ayuda a tener un poquito de mejor libertad para uno moverse caminar y entrando audio a la consola con un buen sonido así que eso es una forma de uno poder tirarle sonido a una consola déjame cambiar de cámara porque ya me estoy mareando y entonces vamos a ir subiendo el FED el número 1 para poder entrar y bajar el otro así que yo creo que eso era lo que quería mostrarles hoy tanto el disco de un terabyte samsung y me van a apagar aquí bajar esto y nuestro aditamento nuevo esto costó como un peso algo así y de hecho viene en un paquete de dos o sea que vino en un paquetito como esto yo lo compré por amazon también les voy a poner en en los show notes les voy a poner el link para que lo vayan a comprar este y no lo hago por meramente recibir alguna comisión o algo es que me gusta que ustedes tengan esos detallitos porque a veces a veces en actividades que se yo dicen ah si yo tengo micrófonos inalámbricos y como lo vas a pegar a la consola Jorge tú no tienes ahí un cablecito no no tengo cablecito son detalles que uno siempre debe tener en cuenta de detallitos como por ejemplo este que es un cable el dongle de Apple que me permite conectar de la misma forma este micrófono inalámbrico al celular y esto yo lo que hago es él tiene un clip detrás yo puedo deslizarlo por aquí y el cablecito se lo conecto al USB-C del celular y ya tengo de utilizando el micrófono inalámbrico 5 puedo llevar audio directo al celular pero entonces como va a conectar el disco externo muy buena pregunta por eso que difícil por aquí por aquí debería conseguirme con un tipo de cajita para guardar todas estas cositas y no tenerlas así como que tiras dentro del bulto este dongle es una cosa brutal también en los show no le voy a dejar el link pero con este dongle y si se fijan también le voy a dejar el link de este aditamento porque este dongle aparte de entrar corriente aparte de entrar corriente déjame cambiar la cámara este dongle aparte de entrar corriente también tengo tres USB-C disponibles y que yo hago pues mira voy a cambiar la camarita nuevamente el velcro que tengo aquí es para colocar este pequeño aditamento ahí estamos el velcro que está arriba es para colocar el disco duro de Samsung aquí estamos y el dongle utilizando esta L que también se las voy a poner en los show notes usted le conecta ese dongle al cable y ese cable usted lo conecta fácilmente ese dongle usted lo conecta fácilmente a su celular y esto le permite esto le permite a usted tener el acceso de un cable para cargar si tiene un micrófono alámbrico con sus aditamentos ya usted puede deslizarlo por aquí y entonces el cable de audio usted se lo conecta en el dongle digamos aquí en este primer puerto y ya tenemos con otro cable un cable más chiquito que no ah no lo aquí con el cable que viene con el disco duro vamos a conectar el disco duro y conectamos el disco duro al dongle en la segunda entrada y yo sé que se ve como que un chocatón de carles por todos lados pero usted después puede coger un strap como estos y digamos vamos a aquí con el aquí así y este strap yo se lo amarro aquí en una esquinita para que entonces los cables aquí están ahí está con un strap y usted amaja cable se ve medio loco la cuestión pero tenemos como quien dice una cámara literalmente con el celular una cámara con unas cámaras potentes donde usted tiene micrófono inalámbrico y está grabando al disco externo donde tiene 139 minutos para grabar y todo va al celular a través de un USB a través de un USB que es un dongle el cual acepta tres puertos USB tengo uno para el disco duro tengo otro para el audio y todavía tengo un tercer puerto para conectar alguna otra cosa digamos una consola digital como la rocaster pro 2 o la extremer que esa esa me la voy a comprar en navidad que es así de chiquitita muy pendientes y todavía tengo un tercer USB un tercer orificio un tercer un tercer plug para energía que en ese caso yo puedo utilizar digamos el cable Thunderbolt para conectarme digamos a una batería externa pequeña y como quien dice tengo un estudio de grabación en un en un celular acepta trípode usted puede colocar esto en un trípode y grabar ProRes con buen audio hacia un disco externo utilizando su celular eso era lo que yo venía a hablarles hoy de todos estos habitamentos que a veces uno no se los compra de cantazo pero se los va comprando poquito a poco hasta que monta el muñequito que uno quiere comprar y yo pues por ejemplo si me voy de vacaciones en vez de estar llevándome una cámara XLR DXLR lo que hago es que me llevo simplemente mi celular me llevo estos aditamentos que me caben fácil en una bolsita o en un bultito y cuando quiero grabar algo de calidad y con buen audio hasta un podcast porque estos micrófonos inalámbricos son dos dobles son los que puedo entrevistar a alguien y vamos a tener buena calidad y buen auto así que los voy viajando con eso cuídense y Dios me los bendiga y los veo de aquí a un mes no voy a tratar de no para que he estado bien ocupado y estoy ya terminando este trimestre que ha sido bien fuerte para entonces irme de vacaciones así que espero verlos pronto Dios me los bendiga cualquier cosita se comunica a jrvstudio pr.me .com ese es el email jrvstudio pr.me .com o simplemente me buscan en mi página jrvstudio .com donde cualquier duda estamos a las dos de llévatelo jrvstudio 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 jrvstudio